¿Qué es la dirección general de estadísticas, encuestas y censo? Buenos días, Jenny, por supuesto a toda la audiencia que siga este prestigioso programa. Estamos acá para contar un poco lo que venimos lanzando en estos últimos días. Así comienzo diciéndote que tuvimos la presentación de la plataforma País de los ODS en el marco de la Comisión ODS del Paraguay, liderada por la Cancillería, donde también está la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Hacienda y por supuesto el Gabinete Social de la Presidencia. Esta plataforma va a permitir a cualquier ciudadano del mundo permitir, digamos, ver los avances en la construcción de indicadores ODS. ¿Qué son los ODS? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el marco de las Naciones Unidas, 193 países se han puesto de acuerdo e identificaron 17 objetivos globales y más de 230 indicadores. Y así el Paraguay también, esto ratificó en el marco de la última Cumbre de Iberoamericana, el Presidente de la República ratificó la Agenda 2030. Y hoy el Paraguay ya tiene su portal ODS. ¿En qué va a consistir el trabajo específicamente desde la dirección? La dirección participa como comité técnico de esta Comisión Nacional ODS. Somos los encargados de contactar con todas las instituciones que generan algún tipo de indicador y ellos reportan. Nosotros capacitamos, le contamos la metodología, que es algo que bajamos de las Naciones Unidas, y socializamos con las instituciones. Así participan 45 instituciones aproximadamente, construyendo indicadores. Y recordemos que nuestro país precisamente ha elaborado una herramienta conocida como el CIMORE, por ejemplo, que tiene que ver precisamente con el cumplimiento de las recomendaciones que hace Naciones Unidas en torno a las políticas de derechos humanos. Ya el Paraguay entonces se suma también a lo que es esta nueva tarea de poder evaluar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para todo el Estado paraguayo. Es así mismo. Y con esto el Paraguay también, con un sentido transparente, por sobre todo, se va a exponer al mundo cuáles son los avances en la construcción de indicadores. También con esto nosotros vamos a visibilizar las instituciones que más están, digamos, contribuyendo al desarrollo del país, cuáles son las tareas, los planes y qué impacto tienen las políticas públicas del gobierno. Director, también estuvimos viendo otras articulaciones con instituciones que vienen colaborando y también necesitando de este acompañamiento que hace la Dirección General. Es así mismo. Nosotros, en el marco del Sistema Estadístico Nacional, el Sistema Estadístico Nacional está conformado por todas las oficinas estadísticas de todas las instituciones. Pero también es importante estar vinculado con el sector privado. Así hemos hecho un convenio con la Cámara de Anunciantes del Paraguay, un convenio marco para compartir información y para tener también un poco de esa alianza importante con el sector privado a la hora de hacernos con los datos. Esto es importante indicar que toda la información, todos los datos que nosotros recabamos son confidenciales. Nosotros no revelamos nuestras fuentes, solamente para usos estadísticos. Esta fue la reunión que tuvimos con el titular de la UIP, en donde mañana también vamos a estar firmando un convenio marco de cooperación. También para proveer y compartir toda la información que tenemos. Y si de repente estos organismos necesitan algún tipo de operación estadística específica, nosotros estaríamos viendo con el Sistema de Naciones Unidas cuál es la metodología ideal y vamos a bajar al Paraguay una nueva operación estadística. Igualmente estuvimos con la Secretaría Nacional de Turismo. Esto ya fue un convenio marco y un convenio específico, en donde prácticamente lanzamos la encuesta de turismo. Vamos a hacer una encuesta de turismo en donde vamos a poder medir el hábito de los paraguayos en el tema turismo. Vamos a poder medir dónde viaja todo turismo interno, cuáles son los hábitos, el tiempo de residencia, el tiempo de ocupación. Esto va a ser un insumo importante para la toma de decisiones en la materia de turismo, pero también a la hora de vendernos como Paraguay, de tener la posibilidad de datos certeros para que los empresarios tengan más información y puedan venir a generar más riqueza al Paraguay. Bien, director, también nos contaba que se encuentran fortaleciendo un trabajo con el Ministerio de Educación. Es así mismo. En el marco de los ODS, también con el Ministerio de Educación, estamos fortaleciendo las áreas, digamos, de estadísticas. También con la SEDECO firmamos un convenio con la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor porque de una manera u otra todos somos consumidores. Entonces necesitamos mejorar la calidad del dato y por supuesto también a través del Ministro de la SEDECO tenemos la apertura necesaria para apoyar en lo que son los registros administrativos. Entonces desde el comienzo, como es una Secretaría Nobel, vamos a estar también fortaleciendo el área de registros administrativos de esa Secretaría. Bueno, desde nuestro Ministerio, el Ministerio de Tecnología e Información, estamos hablando en este último tiempo también de lo que es la agenda digital y de la necesidad de poder integrar también toda la tecnología y el bagaje de la innovación en este tipo de labores de las instituciones, director. En ese sentido nosotros estamos presentando, o sea, la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, por primera vez está socializando a través de datos abiertos dos informaciones muy relevantes. El ciudadano va a poder acceder a toda la capa cartográfica en donde se indican los... Hoy lanzamos las comisarías. ¿Dónde están ubicadas las comisarías del país? Hace dos días estábamos lanzando todos los centros educativos. ¿Dónde están en el Paraguay? ¿Dónde está mi distrito? ¿Dónde queda en mi ciudad un centro educativo? Y el viernes vamos a estar lanzando la capa cartográfica en lo que se refiere a los puestos de salud. ¿Dónde están los hospitales, los centros de salud, los puestos de salud? Todo eso es información que tenemos nosotros en nuestra oficina y hoy queremos darle y cederle eso a la opinión pública, a los investigadores, a los centros de investigación y por sobre todo a la ciudadanía toda. Que sea un recurso válido y que pueda ser utilizado también por ellos. Ahora, estas aristas de labores que tiene la dirección requiere obviamente también un refuerzo en el personal, en la inversión que han hecho también en tecnología desde la dirección general. Es así mismo, nosotros tenemos la ventaja de tener los procesos por excepción que están en la ley 1626. Entonces, como son encuestas por corto tiempo, nosotros podemos usar esa excepción a la ley para contratar por producto. Es una figura que se da y entonces eso agiliza mucho. Estamos trabajando muy bien con la Secretaría de la Función Pública para agilizar los trámites de contratación. Y también un desafío grande que tiene el Paraguay es actualizar la normativa. Hoy el Paraguay tiene la ley más antigua de América Latina en materia estadística. Nuestra ley es de 1942, tiene 77 años y leíamos hace poco con el equipo el manual de Naciones Unidas donde decía que este modelo de gestión, este modelo de dirección es adecuado, pero a países en modelos antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea que estamos bastante desfasados, pero sí a través de, también con todo el apoyo del ministro Carlos Pereira de la STP, vamos a tener la reforma de nuestra ley para fortalecer el sistema estadístico nacional. Porque mejorar la calidad del dato es mejorar la calidad de vida de la gente. Y una persona que esté fuera de la estadística, una persona también alejada de ejercer sus derechos como ciudadano. Así mismo, ausente dentro de las políticas públicas y no estamos hablando solamente de números, hablamos de quizás algunas cifras, pero que esas cifras se traducen realmente en lo que es también el derecho que tiene todo paraguayo, toda paraguaya, director. Tenemos que poner de moda la estadística. Ahora muchas veces nos cuestionamos que vamos a hacer una encuesta o vamos a hacer un hospital. Por supuesto que las prioridades sabemos cuáles son, pero esa encuesta nos va a decir dónde poner ese hospital, qué especialidades tiene que tener, a qué público se va a dirigir, para que así la inversión pública tenga realmente el efecto que la ciudadanía está esperando. Reiteramos nuevamente, director, este viernes el lanzamiento de lo que es el sistema también de mapeo de hospitales. Así mismo, la ciudadanía va a tener, entrando a nuestra página web, a su disposición, toda la cartografía de dónde se encuentran los hospitales del país, hospitales, centros de salud, etc. Eso, entrando a nuestra página, inclusive van a poder descargar, porque está en formatos abiertos y van a poder reutilizarlo. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos con estas novedades, éxitos en estos emprendimientos. Y bueno, lo esperamos pronto nuevamente por aquí, director. Muchas gracias por el espacio, porque gracias a ustedes también podemos contar a la ciudadanía qué estamos haciendo por el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buen resto de jornada con nosotros. Iván Ojeda, titular de la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censos, aquí en el espacio de Paraguay en 15, adelantando también nuestro bloque por la cantidad de información que tenemos a estas horas. Breve pausa y ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!